Hechos de los Apóstoles Hechos 1 En mi primer escrito teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les ordenó, No salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, Y habiendo dicho estas cosas, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como ciento veinte en número y dijo, Hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura. El Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Aseldama, que significa campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, Uno sea hecho con nosotros testigo de su resurrección. Entonces propusieron a dos, a José llamado Barzabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías, y llorando dijeron, Tu Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas, por transgresión, para irse a su propio lugar. Entonces echaron suertes sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los once apóstoles.